Antes que te vayas Enseñame a vivir sin ti Para no padecer Cuando te veas partir No me de besitos Cuando me veas por ahí Para acostumbrarme A vivir sin ti No me de besitos Cuando me veas por ahí Para acostumbrarme A vivir sin ti Si te vas mañana Esta noche yo quiero Que pasemos un momento Hablando del amor Y cuando te encuentres Muy lejos de aquí Te acordarás de mí Y serás mejor Y cuando te encuentres Muy lejos de aquí Te acordarás de mí Y serás mejor Regresate mi amor No te vas mañana Vamos a hablar del amor Aquí en la sala Te acordaste de las ansias Que hemos compartido Por eso volviste Por eso volviste A vivir conmigo Te acordaste de las ansias Que hemos compartido Por eso volviste A vivir conmigo Regresate mi amor No te vas mañana Vamos a hablar del amor Aquí en la sala Pero cuando vienes A mi casa va A gozar conmigo Una eternidad Pero cuando vienes A mi casa va A gozar conmigo Una eternidad Por eso volviste Na eternidad Luz No te vas Gracias.